Cosas 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 este año nos salió una candidata que que bueno que tenía ganas de presentarse al certamen y nosotros hemos puesto pues todo lo demás para patrocinarla y que pueda tener acceso a ver hasta dónde puede llegar claro y por qué no conseguir ese objetivo ese sueño porque no está buena con cómo nació esa idea quizás a lo mejor la chica qué número es de la candidata todavía no sabes número de candidatos pero bueno que fue alumna de la autoescuela y bueno la historia de esta chica viene de tiempo atrás ella fue alumna mía en su día cuando yo andaba por otros centros de formación antes de dar el salto y cosa de unos meses está trabajando con nosotros en la autoescuela en nuestra administrativa que hay que decirlo y bueno y hablando con ella saltó que iba a celebrarse el certamen ella pues bueno vio una oportunidad que siempre le gusta ese mundillo que envuelve todo eso y apostamos por patrocinarla bien perfecto cuéntame más porque las personas que quieran si así a ver a ver cómo es el tema si has sido alumno o si eres alumno de la autoescuela grana si puedes recoger tu invitación si en el centro no exactamente como patrocinadores del evento pues estamos ya lo hemos puesto a través de todos los alumnos que están en la escuela y bueno aprovechamos ya que lo has nombrado tú que alguno que nos está viendo ahora mismo que ha sido o es alumno de la autoescuela que pase por ahí si quiere asistir al evento gratuito totalmente gratuito evidentemente no se va a cobrar entrada por ello y eso sí aforo limitado que venga cuanto antes porque como tú ya sabes el certamen se celebra este domingo sí y como yo también y todos sabemos aquí en fuertaventura dejamos todos para el final el viernes la autoescuela cierra entonces viene a las ocho y media de la tarde pues que no tenga la invitación pues ya no vamos a ir a dársela suerte a todas las chicas que además está sin suerte a todas las chicas pero también al alto claro a ver a ver con un poquito de suerte a ver qué bueno me enteraba una cosa muy curiosa y a lo mejor ustedes no lo saben a lo mejor sí que el 20 de mayo o sea hace nada el domingo si no me equivoco ha entrado en vigor una nueva normativa con la relacionado con la con la itv si hay cambios hay una serie de cambios que se van a que ya están en ya están en vigor sí a la hora de pasar la inspección y tv uno de los principales cambios es que el técnico la persona que nos hace la inspección le exigen una titulación hasta ahora podría ser cualquier persona contratada por la por la empresa que dedicaba a hacer la inspección y ahora obligan a que el inspector que te está revisando el vehículo tenga un técnico superior de automoción entonces eso me parece muy bien porque una forma de formar que la gente que nos va a inspeccionar que esté bien formada esto no va ni contigo ni conmigo pero si me preocupo por los por los demás siempre pero te pregunto qué pasa con los trabajadores que están ahora mismo tendrán que estar preparados no claro a ver si la obligación ahora mismo desde esa titulación esto no es de un día para otro o sea nosotros es verdad que esto como tú bien has dicho se ha implantado el 20 de mayo o sea el domingo pasado pero yo entiendo que las empresas itv se le tuvieron que decir con muchísima más antelación de lo que nosotros lo estamos diciendo está claro 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 bien hay más modificaciones no aparte de hay más modificaciones otra modificación es que tú sabes que ahora mismo los vehículos todos van con control electrónico ordenador de a bordo todo está por una centralita que es la que manda órdenes al vehículo pues ahora visión te refieres a eso no que sale en la pantalla me refiero por ejemplo que te salta una luz de y no sabes qué luz tienes que mirar al manual y esta luz por ejemplo el abs que no funciona bien o los airbags o el control de estabilidad el lsp bueno todos los sistemas electrónicos del coche ahora también son revisados y atención 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 con la empresa itv debe disponer de un aparato que conecta como cuando tú vas a un taller y tienes un problema electrónico en la casa en cualquier taller para averiguar la avería que tiene te ponen unos te conectan en el vehículo un ordenador no pues ahora la itv también te va a conectar ese ordenador para ver si hay algún defecto electrónico que a lo mejor simplemente en una revisión visual no se detecta entonces con esto pues se quiere controlar aún si cabe todos los sistemas electrónicos del coche queremos electrónica queremos avances queremos todo esto pero claro también van a venir los controles a esto que hasta ahora no había claro porque llevas el decirte o preguntarte llevas el coche a un cambio de aceite al taller de un amigo tuyo y lo llevas a hacer su cambio de aceite de más pero hay veces que no se dispone de una cierta maquinaria o tecnología cierto ordenador que hay que cambiar tú sabes no el tema este de cuando ya lo tienes arreglado o cambiado el aceite ya te sale automáticamente sí sí claro pero ahora por ejemplo vamos a ver una cosa que tienen todos los coches por ejemplo ahora mismo nuevo el abs el abs un sistema que si tú frenas de golpe evita que la rueda se bloquee no bueno pues ahora mismo se va a detectar si el abs funciona correctamente o no cosa que antes no se podía hacer porque no te conectaban el aparato claro entonces pues a ver es un mayor control la gente podrá decir uff ya más presión sobre el control pero bueno más seguridad estamos hablando de más seguridad si tú tienes unos sistemas en el coche que te ayudan a evitar un accidente como son elementos de seguridad activa como lo que estamos nombrando pues oye mayor control sobre eso no me parece más cambio sin más cambio otro cambio por ejemplo cuando tú ibas a la itv y el resultado era desfavorable por cualquier error o defecto que se había detectado antes te obligaban a ir al mismo centro que te había detectado el defecto ahora uno tiene libre lesión quiere decir tú vas a la hondura hacer tu inspección y te lo te lo dan desfavorable te dan un tiempo estimado para solucionar el problema pero luego no tienes por qué volver a la hondura puedes ir a la estación que hay como el médico pidiendo una segunda opinión no pidiendo una segunda opinión sino cuando ya el vehículo ya lo tiene arreglado no tienes por qué volver al mismo sitio donde te lo detectaron que ahora era otro que te venga mejor en cualquier otra te entiendo me pensaba que si a un sitio te lo echaban hacia atrás podría llevarlo a otro sitio que con la misma tenía suerte y tú sabes el referencia que dice un médico cura dos dudas y tres muertes seguras y pues no no es aquí no es lo que acabo de decir te das cuenta en un novedad y va a ver si en el otro ya me daba favorable eso también va en contra de lo que tú ahora mismo está diciendo la seguridad de uno no era eso es simplemente cuando tú lo tienes arreglado puedes disponer de otro centro que te venga mejor que no tengas que ser el mismo más cambios y por ejemplo cuando tú comprabas un vehículo en el extranjero alemania te lo quieres traer aquí a canarias vale tú cuando el vehículo venía debías hacer una inspección al matricularlo al hacer la rematriculación aquí en españa pues ahora mismo todo se unifica a nivel de la unión europea y la inspección que se hizo en alemania pues vale perfectamente para aquí para españa y cuando el coche tú te lo traes de este país no hay que hacerle una nueva inspección o sea un gasto digamos menos que carga la persona que compra un coche que no carga perdón la persona que compra un coche en el extranjero bien bien hay otro cambio que es la otro de la persona que ya no tienes por qué llevarlo tú no 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 es que ahora lo soñes sea bueno eso eso hay muchos servicios en la itv que te lo que te lo hacen ya si hay talleres que te llaman en el coche hay talleres incluso la empresa tú vas allí a pasar la inspección y tengo entendido que hay gente hay empresas que dicen no siéntese usted aquí y nosotros le hacemos toda la revisión que me parece muy bien para el tema de embarazadas porque parece una tontería pero una mujer embarazada que tiene un feto en su interior hay una hay una inspección que es el coche está dando salto y hay que pegar un frenazo y pega un salto el coche hacia adelante o hacia atrás bueno si es que yo no nunca ha ido a nunca ha ido pues yo te invito a que vaya un día cuando te queda próxima la tuya no no se consulta consulta las preguntas aquí en la antena no por favor pues hay una inspección que el coche salta hacia adelante y hacia atrás entonces una mujer embarazada pues para qué va a tener que pegar esos saltos pero en serio que mi madre no es un salto que dices tú que pega aparte pero bueno y por qué no una mujer embarazada que vaya que se le pase en la claro claro hay empresas que lo hacen también eso da un poco de cierto nerviosismo no hay gente que oye cada uno se toma las cosas a su manera y hay gente que a lo mejor oye decide pásame tú el coche yo me quedo aquí porque no a mí me parece bien que tengan ese servicio pues para gente a mejor mayor a lo mejor no pues bueno pues no como tú dices se ponen nerviosas claro 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 pero uno de los cambios que si han entrado es que tú ahora puedes adelantar la inspección ya tú sabes que tienes una fecha para pasar la inspección y si tú quieres adelantar la hora de la misma exactamente me va a pillar fuera y prefiero adelantarla para que no me pille luego el toro porque el toro son 200 euros no haberla pasado en fecha y si tiene defectos negativos pasaste la itv se detectó un error y no lo has arreglado en el tiempo estamos hablando de 500 euros de sanción no encontrarse al toro sino que ya el toro ya te pilló ya te pilló exactamente entonces 200 euros 200 euros no haberla pasado en fecha y si no la pasaste en fecha y se detectó o se detectó un error desfavorable 500 entonces decía 500 euros 500 euros pero luego como tengo entendido luego la web reciente hace un descuento del 50% fíjate si pagas y la segunda te vale en pronto plazo pero si es que estamos hablando de que no pero es que estamos hablando a ver vamos a ver yo 500 euros como siempre digo 500 euros lo mejor que te puede pasar si es un defecto negativo en el vehículo a lo mejor es un sistema es un problema de frenos vamos a poner un problema grave problema de frenos el coche no frena correctamente pues si el coche no frena correctamente y yo te pido la inspección y veo que tienes un problema de frenos y no lo ha arreglado pues te tengo que dar donde más te duele que es en definitiva en la cartera porque a todos nos duele nos duele por supuesto y ahora se puede adelantar resumiendo o sea se puede adelantar un mes antes lo puedes te saco los ojos fíjate seguimos porque otra cosa oye a mí siempre me gusta recordar que autoescuela grana son expertos en la amaxo amaxofobia que conozco a un montón de gente que han dicho que le da miedo eso de conducir que se quieren sacar el carnet de conducir pero que tienen ese reparo que tienen es que es que vas que no lo soporto nada más que pensarlo me pongo a temblar bueno hay que decir que eso ya aquí en fortaventura se acabó a través de eso se ponen exactamente si van a nuestra otra escuela se ponen en estos centros y piden información sobre esto pues aquí tratamos a todas estas personas con este con este problema por llamarlo de una manera porque realmente tampoco no me gusta llamar problema cuando es un problema es algo que es difícil solucionar y esto tiene una fácil solución que bien también hemos visto ahora mismo una imagen que dice 100% aprobados también queremos aclarar queremos aclarar eso porque es verdad que cuando lanzamos la publicidad sí que bueno gente del entorno del sector bueno como dice como que 100% aprobado a ver no no si esto no sólo en tu sector en todos los negocios siempre vamos puntualizar o sea si el alumno se deja enseñar con nuestro método de enseñanza y recalco se deja enseñar con nuestro método de enseñanza garantizamos el 100% aprobado porque porque confiamos en nuestro método porque sabemos que si haces caso de lo que te decimos en la autoescuela aprueba ahora bien haz caso y déjate enseñar esa es la ese digamos digamos la letra pequeña la letra pequeña que tiene el 100% de aprobado no estamos diciendo que siempre vamos a tener el 100% de aprobado porque como tú sabes el alumno tiene autoridad y derecho de presentarse cuando le dé la gana entonces nosotros no podemos obligar a alguien a retenerlo cuando él quiere presentarse pero lo que sí tenemos la obligación como centro de formación es decir si estás o no preparado entonces si tú te presentas bajo tu responsabilidad pues no va a ser un 100% de aprobado evidentemente ahora si te dejas enseñar porque nuestro método así lo demuestra la gente que se ha dejado de enseñar a prueba josué hablar es gratis criticar también si no pero bueno no 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 me gusta gratis sí claro no te lo digo con respecto a todas las profesiones pasa lo mismo oye la letra para ponerle un poquito de humor esa letra l que vemos de de novato de de nobel no de nobel y vale bien así de grande no no porque si no 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 pues bueno dime cállate que te lo han preguntado mira no me lo han preguntado pero la letra la l la placa l esa no va a hacer una cosa porque me ha llamado un montón la atención esa placa está homologada si esa no la que ve en la foto pero la que nosotros entregamos en la autoescuela está homologada tiene una medida estándar claro bien pues es muy importante porque yo el otro día iba por puerto hay no así pero escúchame porque lo que vas lo que lo que te voy a decir te vas a quedar muerta tú te metes en google no no ya no me quedo muerta ya por nada en google y poner placa l si imágenes y te salen imágenes de la placa l si pues tengo tenemos un vecino de puerto rosario que cogió no le dio a imprimir y en un folio una cosa así si empresa en a color a color hay que decir iba a color no era blanco y negro si la pegó por detrás en el coche pero eso no te la dan cuando te sacas el carnet pero a lo mejor se le perdió le daría vergüenza si eso se te da totalmente el pobre y el pobre la puso ahí sancionable claro tiene estar homologado sancionable y otra visible hay una serie de visibles y la luna es tintada por favor ponla por detrás por por fuera perdón porque si es por dentro no se va a ver pero te voy a decir otra cosa curiosísima nosotros en la autoescuela decimos que la l tiene que estar en el lado izquierdo la l siempre que tiene que estar en la parte del conductor en la parte de atrás claro lado izquierdo bueno pues yo todavía sigo viendo en puerto rosario conductores con la l en la derecha y a mí me llama la atención una cosa cómo es posible que esta persona que acaba de obtener el carnet menos de un año lleva la l en la derecha yo no me creo que el centro de formación en el cual ha decidido formarse no lo hayan dicho que es en la izquierda no se confunde hombre te voy a dar mi teoría tú sabes que para poner la l tienes que entrar dentro del coche ya que lleva dos ventosas que son las que sujetan el cierto pues yo creo que este señor o esta señora o señorita entró dentro del vehículo para ponerla y dijo en qué lado hay que ponerla a la izquierda claro si tú estás dentro del vehículo y la pone a la izquierda tú dentro del vehículo cuando sale donde está la l en la derecha esa es mi teoría porque no me creo sinceramente una preguntita si la guardia civil ve que la l está en la derecha y no en el sitio correcto que es en la izquierda detrás del conductor 200 euros que ligerito diciendo aquí los euros aquí hoy venir hoy vengo con 200 a 2 euros empieza a reunir entonces para tomar pero como es un amigo mío que reúne de solución es tomarse un café en el aeropuerto dice que estaba reuniendo dinero para eso bueno yo no quiero despedir este programa por favor sin decir que el peligro viaja detrás es así como se llama se llamaba el artículo que me enviaba a que me enviaba a mí a mi correo el vehículo el peligro viaja detrás porque se van a echar manos a la cabeza como la tienda y ahora viene la parte un poquito más seria del programa de hoy pero hay que ser realistas estamos acostumbrados a llevar objetos sueltos dentro del vehículo sobre todo en la bandeja trasera mucha gente usa esa bandeja trasera para poner cosas vale y no ponerlas en los portaobjetos que ya los vehículos llevan por ejemplo detrás de los asientos delanteros hay unas bolsitas si ahí se pueden colocar cosas o en las puertas hay unos huecos para poner cosas ahí va cualquier cosa bien sujeta pero colocar objetos en la bandeja trasera supone un gran peligro en función de la velocidad que el coche lleve porque hay que pensar una cosa y es física pura y dura si tú te mueves a una cierta velocidad y esa velocidad la frenas en seco hay una inercia hay una fuerza que se va generando en función de tu velocidad y eso hay que pararlo de alguna manera por eso el cinturón de seguridad es el invento que más vidas salva ya que te retiene en caso de accidente porque tú cuando tienes un accidente tu cuerpo va hacia adelante por esa inercia pues estos objetos que van sueltos golpearán contra los ocupantes que hay dentro del vehículo y producirá grandes lesiones incluso la muerte aún llevando el cinturón puesto me comentabas incluso atención yo decir aquellas mujeres que no todas llevamos si el bolso cuanto más grande mejor para meter cosas dentro es un baúl aquello es como la segunda casa de uno un botiquín en un bolso el uno de encontrar lo que es de todo el de mary poppin yo creo que sería peligroso pensar muchísimo pues atención porque generalmente el bolso si no llevamos a nadie al lado de copiloto por lo ponemos lo solemos poner ahí y si llevamos a ver lo ponemos detrás y me decía que depende de la velocidad lógicamente en función de la velocidad su peso multiplica por completo y puede llegar a pesar 500 kilos perfectamente como un toro como un toro de lidia de lidia a 90 kilómetros por hora este bolso bien cargado de maricarme vamos a quitarlo un par de delirio de maricarme en serio me asombraba cuando decías esto y es verdad tiene tiene su lógica tiene su lógica no un perro suelto de 10 kilos vale un perro de 10 kilos que a veces lo lleva la gente detrás con el cristal este perro saldrá disparado en función de la velocidad si golpeará contra los ocupantes vale pero estamos hablando de objetos y hablamos de personas por ejemplo la sillita del niño con el niño sentado con los cinturones de la sillita en el niño cogido si la silla no vas a agarrada al asiento a esta silla de niño con el niño golpeará contra los ocupantes delanteros con más de dos toneladas sería como si lleváramos a un elefante detrás en el coche sentado nosotros sin cinturón entonces este elefante de más de dos toneladas pues ya está ya está provocando la muerte no sólo evidentemente para el niño pobre criatura sino para los que van dentro de la muerte del corazón de uno desde luego hablando de las sillas de niños de la retención no sin sistemas de retención sistema de retención donde es mejor llevarlo de qué manera sin en la parte del copiloto si detrás de nosotros si en la parte si es bueno llevar un doble te lo digo así de sencillo para que todo el mundo además me entienda un doble espejo de estos que ponemos debajo del retrovisor y para nosotros ver sin tener que girar la cabeza sino simplemente mirando hay uno de este contexto rápido hay unos espejos que se colocan en el reposacabezas de donde va el niño y entonces tú a través del espejo interior ves la cara del niño cuando el niño en vez de estar sentado hacia adelante está sentado hacia atrás cuando son muy bebés los niños se recomienda el niño colocarlo en sentido contrario a la dirección vale para la silla en el niño miran mirando para antes el niño está mirando para atrás ahí hay unos espejos que se colocan en el reposacabezas de donde porque es mirado del revés y no mirando hacia nosotros es mucho más seguro vamos a ver pienso es muy fácil tú cuando tienes un accidente tu cuerpo hacia donde se va hacia adelante bien si el niño lo que tiene en sentido de dirección del coche en la espalda se amortigua es mucho más seguro más bueno más cómodo más seguro para el niño si tú al niño lo ponen mirando hacia adelante el cuerpo del niño va a tirar hacia adelante entonces como la estructura y los huesitos de los niños son todavía muy blandos pueden sufrir lesiones por eso siempre es aconsejable hasta los dos años siempre que sea posible que el niño vaya orientado hacia atrás y con un espejo el espejo yo te quería decir el espejo yo no lo veo bueno porque el espejo si tú pones el espejo en el reposacabezas sí que va a hacer el conductor vamos a estar mirando claro pero es que de la otra manera si no le ves la cara del niño no sube o de la niña lo ideal lo ideal para no distraer al conductor porque ese espejo a ver ese espejo es útil tú vas sola con el niño de dos años o menos de dos años es útil porque lo vas controlando pero siempre y cuando tú hagas un uso razonable de ese espejo porque es que lo que nos puede pasar es que nos centramos en el niño en el niño en el niño y lo que hay delante ya está ya que lo hemos liado entonces si hacemos un uso responsable de ese espejo me parece bien pero ese espejo tiene un problema que distrae al conductor lo ideal sería ir acompañado josué veo este tema interesante muy interesante se nos ha quedado colgado porque quiero seguir hablando de los sistemas de retención que es muy importante también pues entonces que nadie se con la gente mayor también quiero que ya de avanzada edad también el mes que viene y nadie se pierde el próximo programa porque viene muy efectivamente sí gracias josué por venir a ti hoy da un mensaje ahora que tienes la cámara así rapidito pues rapidito ahora viene el día de canarias día 30 de mayo día canarias por favor beban con calma a la hora de coger el coche gran baile de taifa en puerto rosario vamos a pasarlo todo bien y que luego nadie tenga que ir a lamentar nada ahí sé que estemos todos en una noche en familia una noche agradable que uno pueda beber comer bailar reírse pero si luego de coger el coche taxi guagua a dormir en la carretera donde sea que sea pero por favor en este gran baile de taifa que nadie coja el coche y se ha bebido gracias josué nada a todos ustedes mañana tenemos una cita y además doble tenemos dos entrevistas si no me equivoco sean felices o por lo menos inténtelo de acuerdo a la mañana cosas que pasan